Bueno, no sé si eso es lo que trajo avalancha. Lo que sí es cierto es que todos fuimos beneficiados, todos, incluyéndolo a él también, cuando el tribunal flexibilizó la rigurosidad con la que revisaba que la firma fuera exactamente igual. Luego que tomaron la determinación de que bastaba que tuviera las características o que no hubiera duda que era la persona porque estaban algunos elementos de su firma, incluso los que estábamos desde el inicio tuvimos que trabajar doble porque hubo que ir a revisar firmas viejas. Yo creo que allí es donde tal vez algunos no comprenden que algunos de nosotros, los que teníamos más de un año de estar en eso, se nos habían eliminado muchísimas firmas con el criterio más riguroso y se empezó luego a revisar las firmas viejas y por eso uno logró sostener alguna de las que ya tenían. Yo no creo que haya sido simplemente ese elemento. Yo creo que también uno aprendió de los errores. De hecho, yo envié un audio pidiéndole a la gente, después que ya teníamos los errores que se habían registrado, que habían muertos, que habían menores de edad, exigiéndole a todos nuestros voluntarios que pidieran la cédula, que no tomaran firmas sin pedir la cédula. El audio ese me lo han editado y lo han manipulado tratando de hacer ver que yo estaba pidiendo firmas que fueran indebidas. Eso, por supuesto, que no es así. La gente que firmó sabe. Lo que ocurre es que aprendimos del error y del error se corrigió. De lo que uno observaba, que rechazaban en los otros y a nosotros también, cada vez se fue corrigiendo. Yo creo que por eso no fuimos siendo más eficientes, fuimos más eficientes al final del camino. ¿No es que se quería un giro o que hubiera tres clasificados de los independientes, como es el señor? Bueno, los tres lo establece la ley, no es una discrecionalidad de los magistrados. Y yo creo que en este sentido, él, igual que todos, tuvimos presencia en el Tribunal Electoral durante el proceso. Usted cubrió muchos de esos episodios y vio que yo estaba permanentemente allí. Igual estaba todo el personal de otros candidatos y personas y los voluntarios de los equipos de los demás. Así que cualquier anomalía se iba detectando en el mismo momento y se hacían los reclamos inmediatamente. Lo que ha dejado este proceso pareciera son críticas por parte de los candidatos. Sí, muchas, porque de verdad el sistema no estaba listo para la avalancha de firmas. Yo creo que ni los magistrados lo esperaban. En realidad tampoco es que lo querían mucho, porque todo esto les ha como volteado todo el trabajo que ellos estaban acostumbrados a hacer con los partidos. Así que ha sido de verdad una experiencia leccionadora que recoge muchas incidencias para corregir a futuro. Con todos estos señalamientos que entre los independientes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!